Gracias, profe. A continuación, le hago el llamado nuevamente a Sara Isabela VG Rojas, quien le corresponde a la mesa número uno, Sara Lucía Andrade Monge. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y mi papá. ¿De dónde vienes? De Planadas. Eso, muy bien. Suerte. Gracias. Eso. Bueno, por acá. ¿Cómo es tu nombre? Helen Sofía Galindo Rojas. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. Eso. Suerte. Gracias. Muy bien. Ya les van a pasar las escupideras. Les recuerdo a los competidores. Recuerden, competidores, que la mesa está demarcada por cintas. Tengan precaución al colocar las tazas al frente. Y las tienen que colocar cuando ustedes terminen de gastar alguna mesa. Lo que hacen es colocarla a la siguiente línea, a la siguiente fase. Y ahí ya cuando se saca la taza, ya ahí sí se pasa para la siguiente franja de marcada. Entonces, la que le corresponde es solamente la de al frente. Un chungori de anים. Aquí está la taza. Bien. 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 Bueno, muy bien, ya tienen listas Escupideras y cucharas Muy bien, arriba las cucharas y arriba las escupideras En sus marcas Tiempo Uy, esta música motiva Motiva bastante Recuerden competidores que si ustedes colocan la taza en donde está la cinta Lo que va a suceder es que inmediatamente le queda descalificada Así que no la coloquen en la cinta Verifiquen bien en donde la van a colocar ¿Qué pasa? ¿En qué está? ¿En qué está funcionando bien? ¿En qué está funcionando? ¿Qué pasa? La pantalla Aléjelo Aléjela No lo puedo Eso es de acá Por eso se motivó muy rápido Mientras tanto Le hago el llamado a Eric Samuel Jurado Castillo Nicole Charip Cerón Saavedra Y Dana Salome Galindo Rojas Se van preparando los tres Listo, muy bien, terminaron Venga para acá, profe Con el profe avanzamos rápidamente ¿Cuál le quedamos? Excelente Segunda en dos tazas Arriba No Las dos no Fuerte el aplauso Siguiente Uno, dos y tres Arriba Una buena, una mala Muy bien Siguiente en dos tazas Arriba Ay Dios mío bendito No Fuerte el aplauso Vamos a ver Por acá Siguiente en dos tazas Arriba Muy bien Tiene una buena Por acá Siguiente en dos tazas Y Una buena Muy bien Fuerte el aplauso Para estas tres competidoras Muchas gracias, profe Galindo Rojas Se van preparando Britani Alejandra Volando Castrillón Sara Camila Tuquecerón Y María Ángel Narváez Perdón Le recuerdo A Eric Le corresponde Mesa número uno Nicole Mesa número dos Y Dana Mesa número tres Listo Rápidamente Vamos a entrevistarnos A ver Nombre Eric De ¿Cuántos años tienes? Diez ¿De dónde tienes? De De los De los Mangos ¿Con quién viniste? Con Mi abuela Mi mamá Mis primos ¿Se trajo la familia? ¿Toda la familia o no? ¿La mitad? Sí Ah, eso Muy bien ¿Suerte? Gracias Eso, muy bien Bueno, por acá ¿Nombre? Mi cariño ¿Con quién viniste? Mi papá ¿Cuántos años tienes? Diez ¿De dónde vienes? De acá De la Eso, muy bien ¿Suerte? Gracias Eso, por acá ¿Nombre? Dana Salome Galindo Rojas ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Con quién viniste? Con mi prima Y mi hermana ¿De dónde vienes? De Caistán Eso, muy bien ¿Suerte? Ahí sí la trae encima A ver Trae la suerte Trae la suerte A ver el aplauso Para esta tanda ¿Dónde está? ¿Dónde está la galabía Del público? ¿Cuántos años Queda la rumbear Esta noche? Sí, claro Ya le trae cuchara Y Utiliza Esto también Esto también Boniva Es buena Bueno, por acá llegó DJ DJ Diego Mix El mejor DJ A la mitad Van a la mitad Recuerden eso Verifiquen que no le vaya a quedar pisando la cintilla Que lo va desmarcando Bueno, y los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? A ver los muchachos Una bulla Los muchachos Los que están Cuchos Y se sienten Chachos Muy bien Esta noche Vamos a rumbiar Vamos a pasarla Chévere Buenísimo Porque vamos a tener Al DJ Matatán DJ Smoy Y DJ Diego Mix En vivo Y en directo Nuevamente les recuerdo Le hago el llamado A que se vayan preparando Se van preparando Brittany Alejandra Julano Castrillón Sara Camila Duque Cerón Y María Angel Marváez Perdomo Ahí están Enérdicos Vamos a ver Vamos a utilizar Esta vez Al profe Cabrera Ahí están Llamada Listo Alfredo Al frente Y esta La dejas atrás Pero la levantas Bien arriba Listo Uno Dos Y tres Arriba Tiene dos Al frente Muy bien Esta vez Fuerte el aplauso Siguiente mesa Jefferson Dos tazas arriba Muy bien Tiene dos puntos Por acá Siguiente Dos tazas Arriba Muy bien Esta vez Le fue muy bien Fuerte el aplauso Tercera mesa Verificamos Dos tazas arriba Una buena Y una mala Siguiente dos tazas Arriba Dos malas No pasa nada Muy bien Para esta mesa Fuerte el aplauso Quiere hacer la verificación Y toda la cosa Muy bien Fuerte el aplauso Para esta tanda A ver A ver ¿Dónde está la gente Que se siente orgullosa De ser de Planadas? Yo quiero que hagan un tres El agradecimiento especial A la Cámara de Comercio Del municipio de Planadas Cámara de Comercio Aquí presente el hombre El padre Bueno Soy Daniel Alejandra Moraneta Siguiente ¿De dónde vienes? De Planadas ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Con quién viniste? Con mi papá Eso muy bien Suerte Gracias Ah gracias Gracias Por acá el nombre Sara Camila ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Con quién vienes? Con mi mamá ¿De dónde vienes? De Gaitania Tolima Uy de Gaitania Ya vio no Siguen viniendo muchos de Gaitania A ver ¿Quieres ganar? Sí Muy bien Entonces Suerte Gracias Eso excelente Por acá ¿Nombre? María Ángel María Ángel ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Con quién viniste? Con mi papá Y mi mamá ¿De dónde vienes? De Planadas De Planadas Diga De Planadas Eso muy bien Suerte Preparadas Tiempo Al rato me acuerdo de Gatona Se están sacando los temazos de temazos Se ha dejado aburrido al DJ Al DJ Diego Mix Eso Las líneas por favor Venga para acá Emanuel Ya ustedes se las saben ¿Cierto? Para usted está claro Ahora va a tomar las dos primeras tazas Y arriba Cuando yo le diga Muy bien Arriba Eso La primera está bien Siguiente dos tazas No Las dejas acá La que está La dejas ahí Muy bien Listo Siguiente Una adelante Y la otra Queda ahí atrás Muy bien Siguiente mesa Fuerte el aplauso Para la primera mesa Le fue bien Le fue bien A ver Dos tazas arriba Una buena Una mala Bien Dos tazas arriba Dos buenas Adelante Fuerte el aplauso Para esta mesa Por acá Dos tazas arriba Una buena Una mala Dos tazas arriba Las dos buenas Fuerte el aplauso A esta tazas le fue muy bien Listo Van pasando allá Dejarlas Escupir Y la abuelita También Ah Tiene que decirme Cojo mi papá Mi papá Mi abuelita Muy bien ¿Desde dónde vienes? ¿Qué barrio vienes? De Planas ¿Qué barrio vienes? Ah y el barrio Ah y el barrio Aeropuerto Eso muy bien Bueno le deseo suerte Bueno Bueno Digo bueno Digo bueno Uy la macarena Listo Muy bien ¿Utilizas Escupidera? ¿Sí? Listo Coge la escupidera Muy bien Superpoderosos Muchachos Escupideras Y cucharadas Arriba Preparados Tiempo Recuerden que estamos viviendo el segundo día de ferias y fiestas en nuestro hermoso municipio de Planadas Tolima Que van de 18 al 22 de julio Agradecimiento especial a la alcaldía municipal de Planadas Juan Camilo Hueque Rivera Alcalde 2024-2027 Estamos construyendo una nueva historia Agradecimiento especial al aguardiente Taparroja El aguardiente de los tolimenses También le agradecemos especialmente a nuestros voluntarios del sector de preparación de café Están preparando allá el café, mejor dicho, los voluntarios Los voluntarios, excelente por los voluntarios No hay nada mejor que ser un voluntario de corazón ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Emanuel también es un peso para el café Ya lo tenemos referenciado al hombre Muy bien Emanuel Dos primeras tazas ¡Arriba! ¡Dos buenas! Por acá dos segundas tazas ¡Dos buenas! ¡Fuerte el aplauso! Le fue bien, le fue bien Cuatro Muy bien Primeras dos Una buena, una mala Vamos bien, vamos bien Dos Dos malas No pasa nada, no pasa nada Le fue muy bien ¡Fuerte el aplauso! Para los competidores Oiga, enérgicos estos muchachos Muy bien Con estos dos últimos Cerramos esta categoría Categoría semillas En este concurso de captación 15 años Se va preparando Rápidamente Juan Pablo Gutiérrez Duzán Cristian David Gordillo Horta Y Juliana Andrea Barón Quitán Se van preparando después de esta ronda Los tres Por acá ¿Nombre completo? Museo Mauricio Santa Fe Eso, muy bien ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Con quién vienes? Con tu mamá ¿De dónde vienes? De Gaitania Mire, por allá está Laura Enciso Allá está, veanla Motivada Laura Enciso ¿No, baby? Bueno Te deseo suerte Gracias Eso, muy bien Por acá ¿Nombre completo? Bien, mañana ¿De dónde vienes? De mi patónima ¿Con quién vienes? Con mi familia Eso, muy bien ¿Suerte? Gracias Eso, excelente ¿Por acá? ¿Nombre completo? Yo vine para acá ¿Cuántos años tienes? Tator ¿De dónde vienes? De la área de la misma ¿Con quién vienes? Con toda mi familia Con toda la familia Uri, muy bien ¿Dónde está la familia? Muéstrala, muéstrala ¡Hay la uña de la familia! Ahí estamos de hoja ya ¿Suerte? Vean Eso, muy bien Utilizan escupideras Los tres Excelente A ver Con esta tanda Vamos a ver Cucharas arriba Escupideras arriba ¿Listos? ¡Tiempo! 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 me está dejando sin repertorio a DJ el agradecimiento especial para el aguardiente taparroja el aguardiente de los tolimenses muy bien, muy bien excelente les está tomando tiempo por acá está Ingerres Telecomunicaciones con su señor gerente Jormán Ramírez Rojas les recuerdo que los siguientes que continúan son Juan Pablo Juan Pablo Gutiérrez Sussan Cristian Dalí Tortillo Horta y Juliana Andrea Barón Kitian me dijeron por acá Kitian pero ah sí es que estaba ahí pero chiquitita listo, muy bien fuerte el aplauso para esta tanda bueno rápidamente hombre Manuel dos tazas arriba muy bien dos tazas siguiente dos arriba una eso muy bien no acá eso excelente fuerte el aplauso para esa mesa segunda mesa dos arriba una buena una mala no es al revés eso muy bien siguiente dos dos buenas fuerte el aplauso vamos a ver por este lado por este lado dos tazas arriba excelente tiene una buena una mala vamos a ver la siguiente dos arriba dos buenas muy bien fuerte el aplauso para esta tanda excelente van a hacer revisión ahí rápidamente mientras tanto mientras tanto mientras tanto va pasando rápidamente las cucharas y escupideras las voy a llevar allá a la zona de preparación dos años tienes dos doce añitos vea doce añitos está participando muy bien excelente cuénteme algo si vino toda la familia conoce no le entiendo si vino toda la familia no sí señor ¿dónde está la familia? está allá dígale la familia levante la mano arriba la familia levante la mano arriba eso muy bien muy bien muy bien listo le deseo suerte gracias eso excelente por acá nombre completo cristian david cordillo eso muy bien enérgico ¿de dónde vienes? de bilbao toriba representando a sprazaria mi escuela germinadores de paz uy viene con representación y todo ya vieron ¿con quién viniste? con mi mamá y mi padrastro ¿cuántos años tienes? doce doce añitos doce añitos suerte muchas gracias eso muy bien bien enérgico desde bilbao ya vieron bueno ¿por acá el nombre completo? juliana andrea baloncultiano ¿desde dónde vienes? de gaitaria ¿con quién vienes? con mi mamá ¿y dónde está la mamá? a chubi ¿la mamá de gabuilla? a mí de gabuilla muy bien suerte gracias eso es un mami de gabuilla listo muy bien si utilizan escupidera con la escupidera si no la utilizan pues no lo mal listo ¿utilizas escupidera juliana? ¿no? muy bien entonces pueden colocar su agua adelante ahora con esa tanda cucharas y escupideras arriba preparados tiempo bueno yo quiero escuchar la motivación de la familia ¿la familia? ¿dónde está la familia? el agradecimiento especial a TV Café Canal 8 TV Café Canal 8 que voy a hacer presencia vean lo que está transmitiendo ahí muy bien muy bien el agradecimiento a Taparroja la cuartiente de los tolimenses al hombre David Matoma con su equipo de voluntarios el agradecimiento especial para el comité de cafeteros municipal la Federación Nacional de Cafeteros aquí presente con el comité municipal al cuerpo de bomberos voluntarios que nos vinculan trabajosos enérgicos Policía Nacional Ejército Nacional comprometidos a todos y cada uno de los que hacen parte de las casetas muy bien termina por acá a continuación vamos a hacer la revisión a ver dos tazas arriba muy bien las dos al frente siguiente dos muy bien las dos al frente muy bien la primera mesa mesa número dos dos arriba dos muy bien al frente dos arriba una una atrás muy bien la segunda mesa muy bien muy bien excelente a ver dos muy bien excelente al frente y las últimas dos muy bien tercera mesa muy bien a los tres les fue muy bien en esta tanda excelente fuerte aplauso para esta tanda por acá ¿nombre completo? Alejandro Caballero Alejandro Caballero ¿de dónde vienes? Caitania ¿cuántos años tienes? 15 ¿con quién vienes? solo ¿solo? no ¿qué pasó? con la familia no la dejen no la dejen pero no no les preocupen que usted aquí tiene una familia completa a ver una olla la familia completa si veo que tiene familia completa papá no se preocupen por acá les deseo suerte gracias eso muy bien bueno vamos por acá ¿nombre? Fernando Caballero eso Fernando ¿cuántos años tienes? 12 ¿con quién vienes? con mi mamá ¿de dónde vienes? de la palmera de la palmera sí uy vamos a ir a la palmera tenemos que ir a la palmera ¿cierto? que hay ferias y fiestas allá también ¿no? sí son fiestas son fiestas ¿cierto? eso es el acuerdo de paz muy bien les deseo suerte muy bien ah bueno ah muy bien por acá ¿nombre completo? John Stixil Caballero el Stixil Caballero que me queda sonando todavía muy bien ¿cuántos años tienes? 13 años ¿o quién vienes? con toda mi familia ¿con toda la familia? a ver ¿dónde está la familia? ¡ay! me escopazo papá muy bien les deseo suerte gracias eso muy bien si utilizan escobideras escobideras en la mano los tres participantes cucharas y escobideras arriba preparados tiempo recuerden que estamos en la categoría chapolas nos encontramos en la categoría chapolas ya me trajo el la corrección de una muy bien muy bien oye oye el saludo especial para el GR de telecomunicaciones vamos a decir Jormán se reporta a ver Jormán malo arriba deja cagar el empleado no mentiras bueno bueno ¿dónde están los jóvenes que van a rumbear esta noche? esta noche vamos a rumbear todos inclusive nos vamos a traer los del comité municipal de cafetero a rumbear claro que la pasen muy bien excelente excelente uy soltaron al DJ agárrense ¿dónde está Diego? ah ya lo vi ya lo vi las premiaciones de hoy van de 7 a 8 de la noche y después de terminar la premiación nos vamos con la rumba joven de 8 a 12 de la noche hasta Don Camilo viene a rumbear muy bien terminan Emanuel vamos a verificar dos pasadas arriba muy bien dos excelente siguiente dos una sola tres para esta mesa fuerte el aplauso por acá verificamos una buena siguiente dos dos buenas al frente muy bien excelente tres para la segunda mesa por acá dos buenas muy buenas por acá una buena fuerte el aplauso para esta tanda les fue muy bien muy bien excelente escupilleras y cucharas allá en la zona de preparación las pueden ir llevando a continuación de donde vienes de la vereda la cumple con quien vienes con toda la familia con toda la familia vamos a ver a ver una buena la familia gracias muy bien cuantos años eres 13 eso muy bien tiene 13 años y está haciendo una de estas muy buena motivación suerte gracias eso vamos por acá por este lado nombre de donde vienes con quien vienes con mi nombre de mis tíos la mamá y los tíos donde están ah ya los vi ya los vi muy bien suerte gracias excelente nos llevo pasamos el otro bueno vamos a hacer lo siguiente pasa va a pasar va a pasar Dayana Dayana Álvarez pasa Dayana Álvarez en el lugar de de Adri Camila ¿está Dayana Álvarez por ahí? esta la pueden recoger la una ¿oiga dónde están los contentosos? oiga están los de Azopap que ellos sí son contentosos hay una bulla los contentosos oiga pero el Manuel está más dividido que cualquier otro Azopap bomberos jóvenes Azomaná está dividido está muy dividido ahí el hombre ¿cómo dice? ¿cómo dice? agradecimiento especial a la alcaldía municipal de Planadas Juan Camilo de Rivera alcalde 2024-2027 estamos construyendo una nueva historia regresamos de las pepias y piezas que comprenden del 18 al 22 de julio muy bien muy bien muy bien terminaron a continuación vamos a hacer la verificación tazas arriba dos buenas muy bien dos tazas arriba dos buenas excelente esta mesa les fue muy bien fuerte el aplauso siguiente mesa dos tazas arriba muy bien dos tazas siguiente muy bien les fue muy bien a juntas excelente muy buena puntuación muy buena puntuación de las chicas a continuación muy bien ¿cuántos años tienes? 12 ¿de dónde vienes? de ¿con quién vienes? con mi mamá con su mamá nomás muy bien listo suerte gracias eso muy bien ¿por acá el nombre? con mi familia ¿cuántos años tienes? 15 excelente suerte gracias vamos por acá ¿nombre? 13 ¿cuántos años vienes? 12 ¿de dónde vienes? con mi familia ¿con quién vienes? mi familia mucha suerte gracias eso muy bien si utilizan escupideras escupideras en las manos si no las utilizan no pasa nada pucharas y escupideras arriba preparados tiempo el saludo especial para los que en ese momento están trabajando en las casetas allá están enérgicos trabajando enérgicos porque estamos llegando a trasnochar la siguiente también la siguiente también y la última también trasnochamos estamos viviendo el segundo día de frías y fiestas agradecimiento especial al comité de cafeteros municipal la Federación Nacional de Cafeteros hoy aquí presente también le agradecemos a Asopep a Vamos la Vida al hombre Tavi Hermandoma con su equipo de trabajo de voluntarios Están los voluntarios Estaba bien elérgico también Bueno y agradecimiento especial para el interés de telecomunicaciones nos sacó los canales de gratis así nos vamos a conectar muy bien muy bien el hombre Jormand Ramírez nos trae internet gratis mes gratis para todos ¿cierto? hoy nos consumimos lo del mes completo por allá está Platanitos Isabel el hombre Luis Lero y Andrea y Valuna así de así puso la tensión de Valuna muy bien segundo día de ferias y piezas con un excelente concurso de cantación con la eliminatoria mañana gran final hoy sacamos los que van a participar en la final porque se seleccionan nueve pero se hace la verificación muy bien fuerte el aplauso para esta tanda vamos a hacer la reedición con la mesa número uno dos tazas arriba una buena una mala muy bien dos tazas arriba una buena una mala fuerte el aplauso dos de cuatro segunda mesa dos arriba una buena una mala segundas dos buenas tres de cuatro para la mesa número dos por acá dos tazas arriba dos buenas segundas dos dos buenas tiene cuatro de cuatro fuerte el aplauso rápidamente le hacemos el llamado a la categoría de Chapolas rápidamente le hago el llamado Liam Estefanny Garzón Vargas mesa número uno Carol Xiomara Naranjo Oyola mesa número dos y Carol Quiroga mesa número tres categoría Chapolas ingresar a nuestro pequeño venga para acá el nombre completo ¿nombre completo? Sí, con Javier ¿cómo? Sí, con Javier Pachachín de Pachachín de Pachachín ¿cuántos años tienes? 10 11 ¿con quién vienes? con Javier ¿vienes desde la palmera? de Cicero vale, está lejos bueno, muy bien suerte gracias eso, muy bien por acá ¿nombre completo? Carol de Cicero de Cicero ¿de dónde vienes? de Cicero ¿con quién vienes? de Cicero ¿cuántos años tienes? 14 ¿mucha suerte? gracias eso, muy bien por acá ¿nombre completo? Jan Stephanie Garzón Vargas ¿de dónde vienes? de municipio de Planasco regimiento de Bilbao representando germinadores de paz oiga, qué bonito oiga, qué bonito si escuchan como lo dicen con estilo con amor con cariño ¿cuántos años tienes? 12 eso, muy bien te deseo suerte gracias eso muy bien si utilizan escupideras si utilizan escupideras cojan la escupidera con la cuchara ¿la utilizas? ¿no la utilizas? bueno, muy bien entonces cucharas y escupideras arriba listos preparados tiempo el agradecimiento especial se lo damos al comité de cafeteros municipal hoy aquí presentes con la camiseta amarilla no es la selección colombia es el comité de cafeteros municipal también le agradecemos al hombre Matoma gracias Matoma donde sale eléctrico le hicimos el llamado al eléctrico lo solicita de manera urgente es solicitado aquí en Tarima el señor eléctrico señor eléctrico si usted no llega le quitamos el trabajo no mentira sigue con el trabajo solicitamos al eléctrico al eléctrico ah, es Cucho Cucho no, pero al nombre le digo Cucho y el mejor no mentira señor eléctrico señor Cucho lo necesitan aquí en Tarima agradecimiento especial también para el hospital también para el hospital centro planadas dispuestos a ser firmes hay que ser firmes ya saben siendo voluntarios hay que ser firmes cámara de comercio con el padre muy bien muy bien bueno, muy bien terminaron venga que necesitamos un voluntario venga para acá si sale una con marcado por debajo negro va para adelante si no queda aquí ¿listo? muy bien dos tasas arriba verificamos dos bien al frente verificamos las siguientes dos tasas arriba una bien una mal tiene tres de cuatro excelente mesa número uno siguiente mesa verificamos una buena una mala la buena adelante la mala atrás muy bien dos muy bien dos buenas excelente vamos a verificar por acá dos tasas arriba dos buenas excelente últimas dos una buena una mala muy bien vean les fue tres 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 uy excelente van en parte todos los tres excelente por esta tanda esta es la última tanda recuerden que de acá clasifica por semillas y por acá de trapor chapolas listo? son dos categorías presentándose en una muy bien cucharas y cubieras allá por favor en la zona de preparaciones y de esta manera llegamos se puede decir a la final de la ronda de clasificación de las categorías semillas y chapolas a continuación le hacemos el llamado al señor eléctrico a continuación a continuación a continuación El 20 de junio, día de la independencia, viva el 20 de junio, desfiles, recados y shows increíbles. Desde las 5 de la mañana vamos a tener a Alborada, organiza la alcaldía municipal de Planadas. Los que clasificaron para la categoría Semillas. Y los que clasificaron por la categoría Chapona. Juliana Andrea Barón, Juan Pablo Gutiérrez, Ángela Nicón Matoja, Jackson Andrés Guzmán, Luz Nayibé Gómez Romero, Kevin Madegas, John Alejandro Caballero Parra, Renan Camilo Ramos y Cristian David Cordillo Osta. Eso son los que clasificaron para la final de catación para el día de mañana, así que no se lo pueden perder.